Ustedes tienen que conocer la vuelta en J y la vuelta en U para evitar un ataque aquí se frenaba emergencia porque vieron algo sospechoso no vamos a girar tan bruscamente porque nuestros caminos son angostos entonces ya en cuantos segundos estamos fuera del alcance de las balas menos de 3 segundos entonces ustedes leyeron los 3 segundos para aquí vamos de huida ok, vemos que de repente se nos atraviesa un vehículo allá vemos que de repente se nos atraviesa un vehículo que se atraviesa un vehículo en el camino nos retiramos vamos a la carretera y ya nos podemos retirar lo vieron en el video, no? si, si entonces, alguna pregunta que tengan? hasta ahorita ninguna hasta ahorita ninguna lo más importante es mantenerse atento siempre estar observando cuando manejan, que vean un... algo sospechoso que vean algo sospechoso o simplemente a la hora de llegar a los semáforos vemos que ya está el semáforo en rojo y hay 2, 3 vehículos allá estacionados entonces yo disminuyo la velocidad y me mantengo en movimiento lento eso permite que en cualquier momento yo acelere o me detenga y haga cambio de dirección sin ningún problema estamos en el otro carril ok, miren esta es la línea amarilla ahí me voy a venir de este lado para simular que estamos en estamos simulando una calle una calle angosta aquí venimos me detengo porque vi vi aquellos sospechosos que son los que nos traen ganas aquí ven como si pueden dar la vuelta en una calle angosta ya está pasando se requiere de de tener conocimiento entendimiento de la velocidad si tu vas hecho madre aquí voy voy a agarrar más velocidad es obvio que que ya tienes más descontrol ok entonces porque me pegas no te ves como desquitarte entonces si estoy en una calle angosta o en la carretera voy a hacerlo más lento aquí ya vieron como podemos estar en un espacio en un espacio reducido sin ningún riesgo a salirnos ok yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta